hola chicos estamos en otro nuevo vídeo en este vídeo se va a llamar preguntas a felipe no estoy viendo la cámara porque estoy viendo un mensaje que se han mandado vaya la primer pregunta cuál es mi querida ayudante pero voy a... ya vengo pero ya vaya la primera pregunta cómo te sentiste al grabar tu primer vídeo bien porque me censuraron lo censuraron de parte porque voy a sacar la lengua me ayudó antes de uno que estaba sentado en la hamaca que tengo yo estaba en esta hamaca de marca de marca maquita tiene el novio sí que es carla de qué grado está tercero tengo ocho años ¿en qué país? ¿en qué país vive? ¿honduras en el lugar más corrupto del mundo? ¿en qué país vivir? ¿en qué país? sí, 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 sí